1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa' atrás